El lanzamiento de un curso de capacitación que vamos a iniciar hoy con el acto inaugural y mañana a partir de las 14 hasta las 18 con el primer encuentro de capacitación. ¿Cómo nace este proyecto? Prácticamente nace en las aulas de la Universidad Provincial de Administración Pública porque hicimos una diplomatura, tanto Fernando como también Leandro, en liderazgo y yo había participado en gobernabilidad. Como fruto de todo ello se debía presentar distintos proyectos y allí nace precisamente este proyecto para mirar con una realidad concreta para generar muertes. Apuntando fundamentalmente a los jóvenes y mirando algunas de las problemáticas que evidentemente se van manifestando en distintos lugares. Y hemos focalizado ello en la época o edad etaria de los colegios secundarios, adolescentes y jóvenes y hemos entendido que eso sea posible en todo el departamento de General Güemes. Como no era posible llegar a todos los colegios con todo su alumnado porque es una cantidad que nos desborda por todas partes entonces hemos preferido centrar nuestra atención en los centros de estudiantes de cada uno de los colegios. Hemos hecho algunas reuniones en el salón parroquial con algunos centros de estudiantes y de allí han ido naciendo algunas temáticas que hemos tratado de priorizarlas y ponerlas en programa para que vayan siendo desarrolladas en el curso de estos nueve sábados que a partir de mañana vamos a tener en el mes de agosto, septiembre y parte de octubre también. A los jóvenes a quienes quieran convocar para que se hagan presentes a partir del día de mañana jóvenes de las instituciones, de los centros de estudiantes, de los colegios de todo el Valle de Ciancas. Cuando nosotros hemos pensado esto hemos estado trabajando en la Universidad Provincial de Administración Pública una Universidad Nueva que quiero recomendarles, que la googleen, que la conozcan y que va transformando la matriz del Estado que tenemos en Salta de todos quienes trabajamos en el Estado para poder hacer de las vidas en donde transcurrimos algo un poco mejor. En ese sentido, Leandro y yo hemos decidido transferirles o por lo menos intentar transferirles a los jóvenes una experiencia que tiene que ver con nuestras vidas también. Que no es ni más ni menos que no olvidarse de cuando hemos sido jóvenes porque habitualmente cuando hablamos de los jóvenes estamos hablando ya casi desde la adultez y nos olvidamos que los jóvenes tienen sentidos, visiones, sentimientos, sensaciones que quedan borradas. Vamos a trabajar en la cuestión de imágenes. Es un programa nacional con alcance provincial también desde el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia. Le agradecemos el acompañamiento. Se trata de un programa que tiene dos instancias. Narración y cuando pasa la parte de evaluación de narración, ya pasa a ISO ganador, el proyecto ganador de narración, ya pasa a la parte de filmación de ese corto. ¿Qué significa? Que toda esta problemática que por ahí veníamos planteando, ellos lo pueden llevar a su argumento, a cómo lo viven, cómo lo sienten, cómo lo piensan, presentarlo como un argumento de cine y luego es filmado. Esos cortos que ya se vienen desarrollando, se van a realizar y la propuesta debe que lo trabajen desde las instituciones para que también vuelva la institución y el recurso que viene desde provincia, nación y por supuesto con el acompañamiento nuestro.